Yo soy el padre Dionisio Selma, el actual provincial de la provincia de San Ezequiel Moreno. Soy de Filipinas y la provincia consiste no solamente en Filipinas, también en Taiwán, Sierra León, África. Tenemos también religiosos en Saipan y también en La Consolación, en Panamá. Estoy ahora en el capítulo general, trying to represent the whole province in order to learn the direction of what God is trying to tell us, what is the relevance of the recollects in the present time, including the challenges that we have. Now I am expecting, estoy esperando que este capítulo los frayles se hagan así abiertos a la gracia del Espíritu Santo que quiere que los retos tengan que hacer en nuestro tiempo y a la vez que todos los frayles estén siempre abiertos a su inspiración. Por así podemos revitalizar la iglesia y por la gloria de Dios y todos los hombres. Saludos a todos los miembros de la orden y a toda la iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.